Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en una edición especial y de emergencia de El Chapociero de Televisión en Vivo y a todo color. Y es que no voy a ser muy larga esa transmisión en vivo, sin embargo quiero comentarles lo que ha sucedido, venimos haciendo en las últimas horas, ¿no? Sobre un tema muy, pero muy en particular. Y es que el día de ayer en la transmisión en vivo, no sé si estuvieron pendientes, pero habló mi hermano y yo sobre un anuncio, una especie de spot que había subido Javier Lozano, el vocero de la campaña presidencial de José Antonio Mit, que bueno, pues atacaba a López Obrador. Eso obviamente no es nada nuevo, lo cierto es que los spots de guerras sucias es ahorita pan de todos los días. Sin embargo, el spot que subió Javier Lozano fue muy, pero muy insultante, porque verdaderamente cruzó la raya de la decencia pública y llegó hasta la humillación de los adultos mayores, de millones de adultos mayores, lo cual pues también, como sucedió con el caso de Ricardo Alemán, desató una serie de reclamos críticas, una serie en serio de enojos, la verdad es que sí, y también hasta insultos al propio ex senador o senador Javier Lozano, que finalmente, pues han generado un gran movimiento, pues que parece que va a ser nacional en contra de este senador, que se ha caracterizado por ser un senador, un vocero muy prepotente, muy autoritario, también le gusta humillar a la gente, y ahora lo cierto es que cometió este tremendo error, que incluso, sin embargo, no se ha querido echar para atrás, ¿no? La verdad es que creo que Javier Lozano, pues otra vez, parece que el tigre va a rugir contra otro personaje, ahora va a ser contra Javier Lozano, y también para eso les hago esta transmisión en vivo, no tan larga, repito, pero sí hablando sobre el tema Javier Lozano. Primero vamos a ver el spot de Marras, ¿no? Lo que generó esta gran indignación nacional, porque la verdad es que sí se pasó, la mayoría no lo han visto, pues se los voy a poner aquí, pero lo que lo han visto, la verdad es que uno piensa, caray, sí, uno sabe que, este, está, es, estamos en campaña electoral, tenemos claro que hay guerra sucia, tenemos claro que en la guerra también todo se vale, pero este spot en particular, está muy pasado de lanza, precisamente por el, la humillación que le hacen a los adultos mayores, vamos a verlo. Pa, ¿qué haces aquí? Quiero manejar. Pa, te hemos dicho mil veces que ya no puedes manejar, pero no nos escuchas. Claro que puedo manejar, ¿dónde se pone la llave? Pa, este carro ya no usa llaves. En el PRI apostamos al futuro, piensa. ¿Qué? ¿Cómo la ve en el spot? Obviamente, este señor, pues es obrador, ¿no? Con su pelo canoso, blanco, y bueno, lo cierto es que el spot tiene algunos detalles, como por ejemplo, a los, pues en ocasiones, en ocasiones, los ancianos, ¿no? Pues, este, temblan un poquito, aquí también se ve un poco como supuestamente está temblando, y al final, este, pues haciendo una clara referencia, ¿no? A la forma como a la López Obrador, ¿no? Y bueno, pues de que finalmente, y lo quieren hacer la comparación, de que es un viejo, senil y demente, porque esa sería la comparación. Y obviamente, la hija, ¿no? Pues de manera lastimosa, dice, pa, pero es que, es que tú ya no puedes hacer esto, o sea, ya, ya no. Entonces, aquí realmente es insultante esto. ¿Por qué les digo? Porque al final, esto que está diciendo, este, Javier Lozano, es un estereotipo de los adultos mayores. Digo, es una realidad, claro, que hay algunos ancianos que efectivamente tienen demencia, tienen senilidad, y que efectivamente, ¿no? Sus capacidades físicas están disminuidas. Sin embargo, es como todo. Decir que todos los adultos mayores no tienen capacidad física e intelectual, bueno, eso, señores, eso es una completa, completa falsedad, mentira, y que humilla a muchos gentes, no solo a aquellos abuelos o papás, o los que sean que tengan más de 65 años, sino también a sus hijos y a sus nietos, que ven en sus, en los adultos mayores, en sus propios adultos mayores, pues finalmente, gente que tiene una gran capacidad física e intelectual para desempeñar una labor. Además, refuerza el estereotipo, un estereotipo que se debe desterrar, de que los adultos mayores no tienen, no pueden ya conducir nada. Digo, ni un vehículo pueden conducir, porque no saben que no hay llaves. A ver, también para aclarar, el vehículo sí tiene llaves, es una llave electrónica, no es una llave física, pero también es una llave, digo, honestamente, ¿no? Entonces, también aquí se hace bien la referencia. Y sí, este reforzamiento del estereotipo de que los adultos mayores son unos inútiles, son dementes y son seniles, es verdaderamente lastimoso de parte de Javier Lozano, que es, además, no cualquier, no es un periodista. En este caso, creo que es un poco, es distinto a lo de Ricardo Hermannes, creo que es peor, porque él es vocero oficial de la campaña de José Antonio Emid. Él habla por el candidato presidencial. Este spot fue autorizado por el candidato priista José Antonio Emid. Y es por esa razón que también se pregunta, ¿en serio José Antonio Emid piensa que los adultos mayores, los más de 65 años, son unos inútiles, incluso que no pueden ni manejar un vehículo? ¿Eso es lo que piensa el candidato priista? ¿Eso es lo que piensa, finalmente, de que todos los adultos mayores no pueden ni siquiera aprender cómo manejar o utilizar una llave electrónica, quizás más poner un botoncito en un vehículo? ¿Esa es verdaderamente la visión del priismo? ¿En serio? Digo, lo cierto es que, honestamente, no lo creo, pero aún así, él, Javier Lozano, por tener su cargo como está y por estar, aparte, hablando sobre la campaña, pues tenemos que tener claro que así es. Es así. Eso es lo que pretenden señalar. Entonces, ¿qué, finalmente, qué es lo que todos tenemos que hacer? Bueno, pues lancé mi famosa petición. Ahora sí. ¿No? ¿Y es que te ha hecho la petición? No, no. Pero lo cierto es que, en esta ocasión, acabo, hoy mismo, de escribir una petición. Y es esta. Y es dirigida a José Antonio Midt. Al candidato priista. Yo sé que a muchos no les cae muy bien. Está bien. Sin embargo, lo cierto es que un personaje como Javier Lozano, no, no debe estar en campaña. Y menos debe ser vocero de un candidato presidencial. Un personaje como Javier Lozano, debe ser cesado de sus funciones, y corrido a la política. Y si no se puede a la política, cuando menos en las campañas electorales. ¿No? Ya basta de estos. Porque este señor es pedestre, es prepotente, es insultante. Pero ahora, ahora sí se cruzó la raya. Él, este Javier Lozano, no está tan amparado en la libertad de expresión, porque él, repito, es vocero. Él habla por otro candidato. Lo que dice él, finalmente, es lo que diría José Antonio Midt. Entonces, el día de hoy subió esta petición, para que José Antonio Midt, corra a Javier Lozano, de la campaña presidencial priista. Porque si no lo hace, entonces, estaremos de acuerdo, que Javier Lozano, perdón, José Antonio Midt, está de acuerdo, en el spot, y está de acuerdo, en la visión, de Javier Lozano, en torno a los adultos mayores. Yo no lo creo, pero en una de esas sí. Yo no lo creo, pero en una de esas tal vez, José Antonio Midt, esté de acuerdo, de que sí es cierto, los adultos mayores, como López Obrador, finalmente no deben, no deben ni siquiera manejar un vehículo. Y aquí también tengo que aclarar algo. Le pegan a López Obrador, ¿no? Este supuestamente es un anciano, pero Obrador no es ni adulto mayor. Esto es lo que también es más humillante de todo. Andrés Manuel tendrá el pelo canoso, o más bien dicho, blanco, pero lo cierto es que él tiene apenas 64 años. En otras palabras, él no cae en la definición de adulto mayor. La definición de adulto mayor arranca hasta que tenga 65 años y más. Incluso, todavía Obrador no podrá recibir su pensión, esta de 65 y más, que así se llama. Todavía no es adulto mayor. Está, se llama adulto en plenitud. Todavía sería ahorita, Andrés Manuel López Obrador, siendo muy específicos, al margen, claro, del gran vigor que tiene para, pues, hacer cuatro o tres giras todos los días. Y aparte, por ejemplo, hoy, el día de hoy va a ser todavía giras en Jalisco López Obrador, mientras ya Naya y Mide están en Tijuana, ahí preparándose, echando la flojera. Ve tú a saber qué. Obrador se va a Jalisco a hacer giras por allá. Y va a llegar ya después en la noche para el debate mañana. Así que, bueno, la verdad es que el vigor que muestra Obrador es increíble, ¿no? Y obviamente también, pues, si bien, claro, ya es un adulto en plenitud, pero, pues, no puede, nadie puede negar sus capacidades físicas e intelectuales, ¿no? Entonces, lo cierto es que les pido que firmen esta nueva petición. Esta nueva petición ya está, ahora sí, el enlace en la descripción de este video. También lo dejaré en los comentarios, ¿no? Igual un comentario fijo para que firmen esta petición, para que Mide corra a Javier Lozano. Alguien verdaderamente nefasto en las campañas, que verdaderamente, honestamente, no debería ser, nunca debería haber sido contratado por José Antonio Midt. Yo digo, obviamente, no es que Mijit sea o quiera que gane este Midt la presidencia, ¿por qué no? Pero aún así, creo que deberían ser, vamos a decir, campañas dignas y candidatos dignos. Y mientras Javier Lozano esté en la campaña de José Antonio Midt, realmente no es una campaña digna. Y ya lo vemos como tal. Ya vemos que finalmente Javier Lozano, pues lo que él piensa, ¿no? Sus convicciones es esta, ¿no? Refleja de que, pues los adultos mayores son unos inútiles, seniles y dementes. Eso es lo que finalmente refleja este video, que lo autorizó, claro, Javier Lozano, lo difundió en su propia cuenta personal de Twitter. Y bueno, ya se quiso echar para atrás Javier Lozano. No, ahorita les voy a mostrar el Twitter. Pero aún así, pues yo creo que no, con una disculpa en el tweet, no, no podemos dejarlo que se vaya. No podemos dejarlo que se vaya así, impune, ese tipo de cosas. Porque si así piensan, de los adultos mayores, si así piensan gobernar, pues uno piensa, caray, o sea, estos realmente no entienden absolutamente nada. Y no solo eso, sino que repito, refuerzan estereotipos que no deben reforzar. Estoy buscando, estoy buscando ahorita, no rápidamente, el tweet de Javier Lozano, en donde pidió disculpas. Ah, ya sé donde lo tengo, porque yo también le respondí. ¿No? Este, y aquí, este fue el tweet de Javier Lozano. Con él, ese, él dice, ah, lo siento, me equivoqué, no hay problema. Mi respeto, dicen los adultos mayores, que no quepa duda. El tema va por otro lado. Confiar en la conducción del país a alguien que se quedó trabado en los 70s, es lo que no hace sentido. En fin, una disculpa a quienes se sintieron ofendidos por el spot difundido, dice Javier Lozano. Pero aún así, obviamente, es como Ricardo Lehmann, que después de que lanzó esta, este, este retweet, ¿no? y al final le dice, no, no pasó nada, es una broma, nada más. Pero al final, vieron cómo acabó corriéndolo. Pues en este caso, señores, les pido que firmen la petición también, para que podamos correr todos, o presionar a José Antonio Mi, para que corra a este señor, que cree que nada más es algo, que este, no entendimos bien. Que este spot no es contra los adultos mayores, es contra López Obrador. Y bueno, creo que eso es medio obvio, pero aún así, el sentido del spot, repito, refuerza el estereotipo, el estereotipo, de que los adultos mayores, son inútiles, seniles, y que solo tenemos que, cuidarlos, y respetarlos, pero no entregarle la conducción de nada, ni siquiera de un vehículo. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, de like, para que más personas lo vean. Y, por cierto, también están las playeras, de la Pérez Hestroika, y la Andrés Manuel López, están las últimas existencias, las pueden comprar, el enlace también de este video. Que tengan un buen día, y nos vemos el próximo video.